¡Suscríbete! La ruleta lesbiana es mi vida, son lesbianas entrando y saliendo, entrando de nuevo y saliendo en un flujo constante. Y en el centro de la ruleta está Sara. ¿Salud? ¿Por qué? Por nosotras. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Puedes decirlo? Salud por nosotras. Pues, yo creo que es un gran compositor. Entonces, hablemos de cuánto me extrañaste. ¡Ja, ja, ja! El año pasado tuvimos una conexión muy intensa. Si no puedo tenerte, no voy a quererte ni un poco. No sé cómo debo comportarme contigo. Solo así es que tú piensas que es demasiado lo que se supone que tienes que hacer. Solo vive, ábrete al presente. ¡Eso hice! Así era yo. Pero nunca sé qué es lo siguiente que debo hacer. Si te llamo y quiero salir y tú quieres salir, en vez de luchar con el hecho de que quieres salir, ¿cómo lo haces? Acepta el hecho de que sí quieres y ven conmigo un rato. Sara puede ser sombría, no se puede confiar en ella. En el Dynashort, Sara se involucró con Romy, con quien estaba saliendo. Algunos amigos me advirtieron sobre Sara. Dijeron que no era buena para mí. No sé lo que debo hacer contigo. Solo amame. Seré la mejor novia que hayas tenido. Yo estaré contigo y seré la mejor novia. Suena tan fácil. Luchas contigo misma ahora. Sí, porque solo siento una urgencia como un adicto a la heroína siente urgencia de tenerla. No puedo creer que lo compares con eso. Es lo que siento contigo. Es frustrante saber que lucha en contra de algo que quiere. Vivir en el pasado no es bueno. ¿Entiendes lo que tenemos? Hay que estar juntas, solo eso. Quisiera sacudirla. Me refiero a que sé que me quieres, estemos juntas. Estoy sexualmente frustrada. Sí, y ya no puedo ocultarlo. Tengo que... Te metiste dentro de mi... alma como a un tipo de lepra... carcomiéndome mis extremidades y mi piel. Eso eres. Adoro tu piel. Tal Te metiste en contacto con la patrónica. Te metiste en contacto con la patrónica de St. Me refiero a la patrónica de Aestran이에요, te metiste en contacto con el método de Estrador. Si te metiste en contacto con la patrónica del interior, pues te metiste en contacto con la patrónica de Aestrania. Se metiste en contacto con el transor,